¿Qué es el Anima Basauri? ¿Qué es el Anima Basauri? ¿Qué es el Anima Basauri? Es el único que queda como tal, específicamente, puro y duro de animación, de exhibición de películas, no dirigidas específicamente al mundo profesional, sino dirigidas a un público abierto. Respecto al tema de secciones, como os comentaba, está la sección oficial, que ya la conocéis, está formada por largometrajes, este año participan nueve largometrajes, por cortometrajes en 35 milímetros, que participan 24 trabajos, y por cortometrajes en formato de UED. A esta sección la llamamos Carrato, que son 51 trabajos en los que van a participar. Participan más de 25 países, y entre ellos podemos destacar México, Holanda, Rumanía, Croacia, España, por supuesto, Francia, Reino Unido, Alemania, prácticamente Australia, África, entre todas las partes del mundo. El cine de animación para los periodistas especializados sabéis que ha tenido un gran desarrollo en las últimas décadas, que Euskadi sigue manteniendo una posición muy fuerte en la industria del cine de animación. El Festival de Anima Basauri, dentro de los cerca de 40 festivales de los diferentes ámbitos de la cultura, teatro, cine, música, es el principal en su género. La animación ahora mismo, posiblemente, cuente no solo de públicos infantiles, sino que muchas de las grandes historias se están contando en clave de cine de animación. Gracias por ver el video.